Bueno, voy a contar los hechos porque yo estuve allí. ¿Tú estabas allí en la manifestación? Estaba allí, estaba dentro del cerco policial donde estaba Vox y sé lo que ocurrió. Y como sé lo que ocurrió, lo voy a contar porque es mentira lo que acaba... Es mentira lo que ha dicho Rocío Monasterio y no se ha contado bien, según lo he visto. ¿Fueron lapidados? Bueno, lo que ocurrió, sinceramente, fue... A las 5 de la tarde yo llegué allí, a las 5 de la tarde aquello era una plaza con los niños jugando, sin ningún problema. Llegó la policía y empezó a desalojar la plaza de todo el mundo que no tuviese unas ciertas características estéticas que ellos consideraron que podrían ser afines a Vox para poder estar en la plaza. El resto fueron desalojados de la plaza. Cuando empezó el meeting de Vox, un montón de vecinos estuvieron allí alrededor de un cerco policial protestando. Porque el mismo derecho que tiene Vox a manifestarse, que estamos en derecho, que Vox tiene derecho a ir a cualquier sitio, tienen derecho los vecinos a protestar en contra de ello. Yo creo que el derecho no se puede quitar a unas personas para dárselo a otros, es de ambos. Mientras estaban protestando los vecinos al acto de Vox, no hubo ningún tipo de problema, no hubo ningún tipo de violencia, ninguno, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó, maestro? Ahora, y ahora digo, ¿cuándo empezó la violencia? En un hecho determinado. Empezó a hablar Santiago Abascal, con megafonía. Lo que pasa es que los gritos de los manifestantes eran muchos y no se le oía nada. Y de repente dijo Santiago Abascal que, bueno, no dijo, saltó de la tribuna de oradores y rompió el cerco policial con los guardaespaldas. ¿A Abascal saltó el cerco? Abascal saltó de la tribuna de oradores y se fue y rompió el cerco policial, rompió el cerco policial. ¿En tu opinión, intentando buscar la provocación? No, no, no es mi opinión. Te estoy diciendo los hechos. Rompió el cerco policial y se puso frente a los, aún a 50 centímetros de los vecinos. Con la cohesencia de la policía, que rompió el cerco policial y se lo permitió. A partir de ahí, volvió a la tribuna de oradores y empezaron las cargas policiales. Y luego ya sí, hubo violencia por todos sitios. Por todos los sitios, la culpa es de Abascal. Abascal ayer hizo un acto violento, rompió un cerco policial. ¿La idea de que la culpa es de la mujer violada porque llevaba mi calda? No, 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 te estoy hablando. No, te estoy hablando que Abascal, te estoy diciendo que Abascal rompió el cerco policial. No, pero Keti, eso no vale. Abascal rompió el cerco policial. Es exactamente lo que ha dicho. No, no, Keti, no, por favor. Lo que no vale es el blanqueamiento de la violencia. Lo que no vale es el blanqueamiento de la violencia. Estoy denunciando la violencia. ¿Qué estarían diciendo algunos si hoy, en lugar de Ángel López, diputado de Guadalajara, hubiera un diputado de Podemos en el hospital? Que Abascal rompió un cerco policial. Que me da exactamente igual que provocar en un estado de derechos. ¿Puedo hablar yo también? ¿O este es el fascismo o el antifascismo que pregonáis? Venga, Keti, habla tú. Venga, Keti, habla de hacer el ridículo, Keti. Venga. Oye, hombre, yo creo que si somos un mínimo de demócratas, está claro que no, está claro que no, y los que blanquean la violencia como estás haciendo tú esta mañana, y los que blanquean, hubo compañeros míos, muchos, que estuvieron allí y tú, pero si yo estoy todo el día en la calle, Antonio, el que hablas de política constantemente sin haber pisado un centro político en tu vida, eres tú, dando elecciones de los demás. Venga, yo estoy en esto, Keti. Venga, no voy a entrar, no voy a entrar en el barro. Venga. Hubo muchos compañeros, nuestros, nuestros, que estuvieron allí y que tienen una versión completamente distinta a la que tienes tú, completamente distinta, y que cuentan las cosas de una manera... Entonces mienten. Claro, mienten todos menos yo. Pero una cosa, Keti, que soy el guardián de las esencias. Que soy el guardián de las esencias. El guardián de las esencias. Keti, Abascal se baja de la tribuna de oradores. Pero es que me da ese problema. ¿Cómo que te ha desastrativo? Lo que ha dicho Antonio. Si se baja de la tribuna de oradores, está justificado que él ha quedado... Que rompió el cerco policial. No. Que rompió el cerco policial. Por supuesto que no. ¿Pero cómo que y qué? ¿Pero tú sabes que los cercos policiales no se pueden romper? Perdón. Muchos sí son vecinos de Vallecas. No sé si todos, porque no tengo el padrón. Si, por ejemplo, te sé decir que de los militantes de voz que había allí, pues la mayoría no lo eran, porque los tengo identificados. Juan Carlos Segura Ayus, por ejemplo, estaba allí y es un diputado de Girona. Es el diputado en el Congreso que acaba de entrar, que por cierto, fue condenado por tirar cócteles bolotos contra la sede de UCD, al que se le aplicó la ley antiterrorista. Que se le encontraron armas. Sí. El número dos, Jorge Cutillas Cordón, que también estaba allí, es uno, un miembro de un partido que se llama Tierra Libertad, perdón, Patria Libertad, y que fue detenido por apedrear un autobús con niños. Eso es lo que había en Vox, que yo los puedo identificar porque los conozco. Y no sé, yo no tengo el padrón de todos los que estaban allí, que eran vecinos. Se ve que la ministra... Delegación del Gobierno tenía que haber permitido... Delegación del Gobierno es la máxima responsable. Oye, ¿puedo hablar yo también? Sí, sí. Delegación del Gobierno es... Delegación del Gobierno es... ...a que te va al ser un día de partido. No lo permites. ¿Por qué no lo permites? Porque es un riesgo para la seguridad pública. Esos radicales que, por desgracia, están... Los radicales estaban en Vox también. Están siempre en cualquier sitio. Estaban en Vox. Que llevaban menifalda Estaban en Vox No, lo que no se puede hacer es romper cercos policiales Cuando está la policía Cuando está la policía haciendo un cerco Intenta romper el cerco, a ver qué te ocurre Dime de lo que presumes y te diré De lo que careces Bueno, se tolera la violencia Los antifascistas de Vox son los fascistas del mañana Antonio Maestre, que te diga la Gracias a los dos En cumplimiento Por cierto, en cumplimiento con la Antonio No, no, no